La vergüenza de que no quieran aportar 15 mil millones de un fideicomiso que es para garantizarles esos privilegios, que no lo quieran aportar a los damnificados de Acapulco, pero que además, primero, la presidenta del Poder Judicial. Y eso tiene que ver con la dignidad. Me hay enviado una carta diciéndome que veía bien nuestra propuesta de que ese dinero se utilizara para apoyar a los damnificados de Acapulco. Y luego empiezan los amparos al grado que el señor Lainez, que está ahora como el más tenaz de los defensores de causas que tienen que ver con la corrupción, ahora dice que ese fideicomiso es de ellos, ministro de la Corte, juez y parte, porque fue una decisión del Poder Legislativo, de un Poder Autónomo, de la Cámara de Diputados, que tiene la facultad exclusiva, de acuerdo a la Constitución, de aprobar el presupuesto de manera cretina. Dicen no, y el señor Lainez, aquí aprovecho, acaba de resolver que es legal la venta, la distribución de los vapeadores, que está probado que son dañinos a la salud. Antes de que finalice el año, voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores, porque no voy a ser cómplice.